Alumnos y alumnas de la Universidad Popular de San Roque podrán participar de manera totalmente gratuita en un taller de manualidades con Texas que se impartirá a lo largo del mes de abril. Se trata de una propuesta de usuarios del programa de empleo y formación San Roque Activo y el plazo de inscripción comienza este martes 19 de marzo. El concejal delegado de la Universidad Popular, Fernando Vega, que también es responsable de San Roque Activo por estar al frente de la Delegación de Empleo, ha presentado este lunes el taller de manualidades con Texas junto a tres usuarios del programa de empleo y formación. Explicó que esta iniciativa se dirige específicamente a alumnado de la UP y que se trata de una experiencia totalmente novedosa que espera que sea todo un éxito de participación. Con la ayuda de estos compañeros de Maite, de Ana Mari y de Miguel, vamos a realizar un nuevo taller de manualidades, en este caso de Texas, y se trata de un taller que ellos mismos han recreado, que nunca ha existido en San Roque y que va a ser impartido para los alumnos y alumnas de la Universidad Popular, que será totalmente gratuito. En este caso no son 20 euros, en este caso es totalmente gratuito. Y se trata de un taller de Texas, en el cual empezará el día 8 de abril y finalizará en mayo. Solamente durará un mes, modo prueba, y esperemos que guste a todos los alumnos y alumnas de esta Universidad Popular. Ana Rojas y Maite Ruiz, que serán dos de los monitores de este taller, explicaron en qué consiste y por qué se les ocurrió. Y tendrá tres sesiones de dos horas cada una, cada semana. El horario será de once y media a una y media, pudiéndolo adaptar a la disponibilidad de nuestros alumnos. El periodo de inscripción será desde mañana martes 19 hasta el viernes 22. Y puedan recoger nuestra solicitud en la delegación de la Universidad Popular y decir que será totalmente gratuito la inscripción como los materiales para realizar este taller. Como ya ha explicado mi compañera Ana, es un taller muy interesante y esperamos veros el día 8 de abril. El taller surge cuando tanto Miguel, Maite y yo estamos buscando ideas para trabajar con los alumnos de la Universidad Popular y presentárselo a Fernando. Y viendo fotos de viajes que mi compañero Miguel ha hecho por distintos pueblos de la provincia, coincidimos en que había rincones donde los visitantes hacían fotos y estaban adornados con distintos motivos representativos de la ciudad. Y entonces cuando decidimos plasmar los lugares más representativos de San Roque en Texas y que sirvieran para este fin o bien para una exposición final donde los alumnos pudiesen mostrar sus trabajos. Este taller de manualidad con Texas se dirige por lo tanto a alumnado de la Universidad Popular y tanto la inscripción como los materiales serán totalmente gratuitos. A su finalización se pretende llevar a cabo una exposición de los trabajos realizados que reflejarán en Texas rincones representativos del municipio como la Plaza de Toros o la Iglesia de Santa María la Coronada.